Janina Latorre no escatimó críticas hacia Romina Urig, la exdiputada kirchnerista que se hizo conocida por su participación en Gran Hermano 2022 y que reveló su deseo de ser conductora de televisión. En una entrevista radial, la esposa de Diego Latorre arremetió con contundencia, desmenuzando las aspiraciones de Urig y cuestionando su aptitud para el rol. Durante la conversación, Latorre recordó su experiencia al ensayar con Romina Urig en el fallido ritmo del bailando que ella no llegó a realizar. Según Janina, Urig creía que Ángel de Brito, el jurado, le daba bajas notas como venganza hacia ella. Latorre dejó en claro que las calificaciones no respondían a motivos personales y ejemplificó con el caso de Lola Latorre, su hija, a quien Ángel de Brito no salvó a pesar de haber sido evaluada con un cero. La polémica escaló cuando Latorre compartió detalles de una supuesta conversación con Romina Urig. Según Janina, Urig le habría preguntado si creía que estaba lista para ser panelista. Este comentario desató la indignación de Latorre, quien interpretó la expresión de Urig como una subestimación de su trabajo como panelista y comunicadora. En su defensa, Janina Latorre destacó su experiencia y habilidades en el ámbito periodístico. Afirmó que, a pesar de no ser periodista recibida, aprendió el oficio y se desempeña como una comunicadora locuaz, inteligente y pensante. Se enorgulleció de haber iniciado su carrera desde cero, respetando siempre la profesión y aprendiendo de los grandes referentes del periodismo. La crítica más fuerte de Latorre se centró en la declaración de Urig sobre sus aspiraciones de ser conductora. Janina cuestionó la falta de experiencia y habilidades comunicativas de Urig, proveniente de Gran Hermano, y desafió la idea de que conducir un programa de televisión es tan sencillo como afirmaba la exdiputada. La lapidaria evaluación de Latorre apuntó a la inexperiencia y falta de preparación de Urig para asumir un rol de conductor, subrayando que no es tan fácil como ella lo plantea, considerando aspectos como los tiempos y la capacidad para abordar y cortar los temas de manera efectiva.